¡Hola! Y nos va a estar entregando un skitel de uno en uno y vamos a ver que así llegas a adivinar el sabor y el color O, tú me puedes dar a mí y yo a ti O, ellos se pueden suscribir, ya que nunca se suscriben ¡Ah, suscríbanse! Y no se suscriben, así que suscríbanse, puta madre Suscríbanse, ven a un dealer que gáñalos, pero como señor Suscríbanse Y así se ganan 500 pesos al día Así que sin más dilatación, vamos con el vídeo Bueno gente, ya estamos tapados de lo llovido Yo aún no, pero ahora sí Con un tapón de vino No vale hacer trampa, ¿eh? No, nunca hago trampas, de hecho tú eres el que hace trampa Jamás en la vida me has pillado haciendo trampa en nada No, no lo pillo, pero lo hacen Jugamos billar y me sacaba las bolas que yo metía y nunca ganaba, por más que tuviera la mitad Pero no me pilló En mi cumpleaños jugamos caras y gestos y se robaba las cartas Pero no me pilló Si no hay delito, no hay delito No, ¿cómo es? Embarazó una persona de la calle el otro día y creo que eso ya está ilegal ¿Cómo? Eso no se decía, ¿verdad? Ya vamos con el primer sabor Sí, ponlo en la mesa ¿Qué cosa? Vale ¿Batiqué? El primer es con lobo Oye, no jodas, ¿cuál medio lobo? Aquí está ¿Por qué está húmedo, mi Skittles? ¿Te lo metiste a la boca? Ah, ¿dónde está? Está medio masticado el mío, ¿eh? Sí, no, qué pedo, Jax ¿Qué pedo, mi Clemente? No lo resistí A ver, todos los Skittles huelen igual Entonces, pero el olor no se va a adivinar Pero pues, ahora, a ver ¿Y mi Skittles? Oye, ¿qué pedo? Hostia, esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba, ¿eh? Y más si se sabe a moco ¿Por qué te sabe a moco? Vale, creo que sé Creo que es un secreto que solo tú y yo, Jack, sabemos Creo que sé cuál es, ¿eh? A ver, yo, según yo, me dice La... A la de tres Una, dos, tres Naranja Ninguno ¿Cuál? Fue el verde Vete a la mitad Güey, estaba casi seguro que era el verde Y yo, y yo, güey, no, ni qué pedo Debería estar más ácido y no A ver Ay, no dijimos El que pierda va a decir un secreto ¿O no? No Bueno Perdón por estar... Perdón por esforzarme un poco más Cállese, señora He venido a comer Póngelo en la mano, Jack Sí, a ver No, en la mesa, en la mesa ¿La mesa? En la mesa Tu gato se viene a respirar aquí de las bolas Así trae proteínas extra Póngelo en la mano Tú, vayas, ten Ten Pero enséñalo No sé si lo estoy enseñando Este es el color Sí, sí, sí Ahí se lo estoy enseñando Oye, ¿huelen? ¿Tienen olor? Clarísimo ¿Ya? ¿Ya te lo comiste? Clarísimo, sí Es que yo tampoco como mucho esto Yo sí Iguales Perfectamente Ok Uno Dos Tres El rojo Sí El rojo Pásame papel, güey Si me está... Yo creo que el tapón, el esquiro El que me metí era un tapón Pues ya me contó aquí la... ¿Por qué tendría que ir a buscar? Bueno, no importa No ¿En qué te has moqueado? ¿Me pasó papel? ¿Ah, sí? ¿No había papel? ¿Lo has hecho en tu camiseta? No, ¿cómo crees, güey? Soy como un naco como tú Ah, yo qué sé Ese, güey, qué asco con una playera Yo qué sé, loco Siguiente sabor, gente Ahí va Me siento como Anakin Skywalker Yo me siento como el traigo Que vende lotería al lado de mi casa ¿Qué? Sí, ¿eso es cierto? Sí, pero en España aquí no Enséñalo, enséñalo, enséñalo Ah, enséñalo ¿Este es el sabor, gente? ¿Qué está funcionando bien? Sí, ahí está No quiero andar así, ¿no? Clarísimo Clarísimo Ok Una, dos, tres, naranja No, ninguno Rosa, rosa No, 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 no ¿Cuál? Es el amarillo Yo dije, no, puto subnormal No, el limón es el verde El limón es verde, exactamente Hijos de puta Busca en Google limón ahora mismo A ver, sí, pero no, no, no Limón es verde No, 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 tu mamá es hombre Por no saber hablar Estamos diciendo colores y de la nada No, 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 es dijo chicle y peganosa Te voy a poner la mano Te he ganado Ay, te toqué con mi mano de pocos He ganado, ¿eh? No, no he ganado He ganado Yo no lo valgo, ¿no? He ganado ¿Qué color es el limón? Güey, en ese caso te di un estilo de la bolsa y ya, ¿no? Gané Busca el limón No, que no, mame, no, que no, mame Dile que... No, 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 antes de mierda Dale, pues, dale Estamos en México 1-0 Limón es verde, sí Que mejor vamos y grabamos a Españita 1-0 Y a gente decida las reglas, ¿no? Ya decía yo, digo, como uno es limón No hay limón Y dice... Y va el pietillo y me dice que el limón es verde Como más hombre Dale, chas No escucho opiniones de gente pobre No, pues ya, yo saqué bien ya, güey ¡Eh, qué pedo! El mío trae como algo, güey Este es el color El mío trae como algo aquí Este es el color El mío trae como algo aquí Este está roto, está roto Ah No le empajaste nada, ¿verdad? ¿Ya se enseñó? Facilísimo Sí Facilísimo No, no, mame, está clarísimo A ver ¿Cuál es? Una, dos, tres Morado Sí, los dos Güey, tengo algo que decir Sí sabe, está bueno, güey Te quiero por ser un pato gallina De hecho, el morado y el rojo es mi favorito Y el limón también es mi favorito Por alegrarme siempre el corazón ¿Qué estás cantando? No recuerdo si Cuando gallina bainta un game Que no fui al king Ya pasó Te lo enseñé en mi cámara Este es el sabor ¿Este es sabor nuevo? Sí, pues no Vamos a darle Va Tú dices, ¿eh? Yo todavía no lo pruebo porque estoy intentando verlo Ah, es cierto, no se ve Facilísimo ¿Ya? Sí Sí Está muy fácil este Este sí está muy fácil esto Sí Para tres Dos, tres, naranja Sí Entonces sí sabe, sabe de hecho a las pastillitas que le echas al agua Sí Pongo los tic-tacs De dos, de dos A ver, dos sabores Sí, pero los mismos, ¿eh? Porque yo creo que hasta Jack ya ni se va a acordar cuáles nos echó Ahora vamos a hacer lo mismo pero combinando dos sabores diferentes A ver si podemos identificarlos a la B Yeah Extremo ¿Ya, a mí ya? Es extremo con un grado de cuno No mames, güey, ya sé, cuidado, hay que tener más cuidado con nuestra salud A ver, ten Vale Y ten Ah, y es la mano de los monstruos ¿Estos son los sabores? Sí Según, ¿no? A ver, otra vez, muéstranos, muéstranos, muéstranos Al mismo tiempo, sí Al mismo tiempo, venga, una, dos, tres, morado, morado y amarillo Sí, sí, Pikes Eddy, ¿no? ¡Eso, viejo! ¿Qué gané? Venga, otros dos, otros dos, sin miedo Un besito del Jack No, gracias Sí, dame un beso No Sí, dame un beso No me pagan lo suficiente ¿Otra vez dos? Sí, otra vez Sí, otro Tres Acabo de escuchar que se han cayó al sur Sí, se cayó uno Ya, loco, la bolsa salió bien cara, mijo No, estamos para desvelenciar Es la primera vez que vamos a ganar dinero de un video y todavía estás mermando la ganancia Se siente como si tuviera caniquitas y se estuviera jugando con ella Se cayó otra suerte No, se le cayó No, no, no es cierto Hijo de puta Se agudizan nuestros sentidos ya Claro que sabemos que se cayó Eso, Ted Son tres Son tres, güey, son tres Oh, shit Oh, shit Oh, shit Son tres, gente Pueden ser del mismo sabor, ¿eh? ¿Quién sabe? Hey, no lo vayas Estaba viendo si él estaba tapado los ojos Sí, estoy tapado Ya Esto imposible, eso ¿Ya? A ver, ya ¿Qué fue? ¿Ya? ¿Listo, Craig? A ver A las tres. A ver, o diferente Diferente, a ver. A ver, dale tú Mira, uno es morado El otro es amarillo Ok. Y el que queda era morado. Yo digo rojo, amarillo y verde Adivinaste dos, pero el último no. ¿Quién? Tú sí. Ah, gracias. Fai, Fai como que ya es experto en esto, ¿eh? Pues es que ya probé todo. Dos Nada más que el último era verde. Ay, ¿y tú ¿Cuántos has adivinado? ¿Los tres? ¿Los tres? Hijo de puta Es que ya que una vez que pruebas uno, pues es como, güey, que simple Sí, claro. A ver, venga, otro. Venga, Jackson ¿Otra de otro? Sí. ¿Ahora de cuatro? Ahora de cuatro. Cuatro Se me ha empalagado de los putos de Kittles ¿Sabes que estaría muy gracioso ya? Que te metas un dedo en el c***o y nos lo pongas a oler. No, no No hagas eso. Me levanto y me voy. ¿Cómo se puede ser gracioso? No, ahora estoy paranoico, loco, por favor no hagas eso ya. Sería muy divertido Te busco y te mato. Ahí va Cinco. ¿Cinco? Sí. O se está muy fácil identificar los sabores down No. Solo hay cinco colores, no, no, mames. Tiren uno random Ya, se lo albomeó todo, bye No, ya los tiré. Tira uno, tira uno, tira uno El que sea. ¿Te tiro uno? Sí. Dámelo. Ah ¿Cuánto a qué tiró el verde? Ah, no es cierto ¿Cuál es el que falta? Para mí faltó el verde, ¿sí? ¿Quién sabe? Sí, güey. A ver, déjalo, güey No, me comí todos. Ah, ¿entonces? A mí me falta el morado No. A ver, que siga experimentando hasta que le atine Está bien. El verde Mmm, sí ¿Le atinó a la segunda? Le atinó a la segunda. ¿Cómo, de? ¿Sabes qué puedo haber dicho a todos, sabes? Sí, la verdad lo he hecho a boleo, la verdad Ah, lo he hecho a boleo, mi amor A ver, ¿uno último? No, ya no quiero más, loco ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué quiero más? No me jodas, qué puto asco Ya mucha pica ¿Entonces ya lo podemos quitar? Sí, ¿no? Pues, ¿ya te lo quitas, eh? Sí A la vista, güey, la luz No, no veo, loco Sí, como que te siga Está hablando Jesucristo ahora mismo ¿Qué te dice, viejo, bueno? Yo soy un hijo de p*** No, mami, ahí también me dice eso ¿Sí? Sí, cuando hago trata de bla Bueno, plebe Pues hasta aquí la dinámica Ya vimos que Pipe tiene un paladar ahí Muy, muy despectivo Muy exquisito Muy exquisito ¿Qué puedo decir? Muy clasista, sabe separar los colores muy bien Ah, eso se me da de nacimiento De nacimiento Él separa los colores perfectamente Sí, me agarraba los morenitos y lloraba Oh, s*** Así que nada, espero que os haya gustado Deja tu like, suscríbete al canal Si no lo estás, vamos a ir a un día de su Pero suscríbanse, hagan caso Porque luego Y no es cierto, güey Salúdame ¿Y con la cuenta de tu mamá, qué? ¿Eh? ¿Y con la cuenta de tu abuela, qué? Y pasa en el video también a sus compas De, oye, estos fros están bien graciosos Porque son racistas, misóginos, discriminatorios Todo, nos da igual todo Es más, voy a decir una palabra muy funable ¡No! Ven Ven Ven, ya que quieres protagonismo Ven, ven, ven Ven, ándale, ven, hijo Ven Gente, y nada más para acabar el video No se les olvide que en cada de estos puestos Participantes Tú puedes donar desde un peso O unos centavos O un peso Para ayudar a la asociación de un kilo de ayuda Para que, por favor, el Jackson 5 pueda comer No es cierto Vamos a dejar el link en la descripción Al lado de nuestro merch Por favor, compran Así compren merch Por cada merch que compren Que donen un centavo a mí para comer Y hasta el siguiente video Bye Como vlogger así Ay, no mames Regresé al 2008 Qué padre Ha flipado, eh Qué asco Me voy a ir a jalar, eh